¿Qué es lo que te gusta de la guitarra? Tú ven acá a Colombia, sí, sí, este, pero no, o sea, a veces sale, no sale, pero, y a veces le das así, como si estuvieras así aventando el guacamole, y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va saliendo la cumbia, así, y ya te ves, puedes aventar algo más, así tipo tigríos, así tipo, sí, que se vea chido, ¿cómo ves? O puede ser de otra manera, o sea, como tú quieras, a veces, este, pues López de Bronco, a veces dice, no, ¿sabes qué? Pues fíjate que suena medio raro, pero, pero pues es que le voy a echarle más caca ahí a los dedos, ¿verdad? Que suene más interesante, así, más Ándale así, 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 algo así Ándale así Sí, porque ya no me dio el tiso de la mano, ¿verdad? Entonces, pues esto lo puede hacer que suene de muchas maneras, así como las cumbias villeras, o como el impacto, no sé, ahí como se te vaya ocurriendo, por ejemplo, puedes tocarlo así, más o menos, que suene colombiano, ¿verdad? Para arriba y para abajo, sin dejar de tocarlo, que suene fuerte así Así, más o menos, que digas tú, ah, pues bueno, pues ahí suena Y ahí, ahí más o menos, ahí le pegas Así Así hicieron las cumbias villeras, ¿verdad? Cuando estaban chavillos, pues a veces las tocaban de otra manera A veces las hacían así, más o menos, que sonaran, pues como Celso Piña, o Control Machete, ¿verdad? Que sonara así, medio, medio raro, pero pues como te digo, tú lo puedes tocar de como tú quieras Este, hay otras maneras, hacia arriba, hacia abajo, más hacia abajo, más para abajo Y suena ahí, medio, medio rebane, ¿verdad? Y pues sí, así, así suena, este, de repente si le das más machín Así, así, así que suena un poquillo ahí, desafinado a ombra Y luego le puedes dar con el dedo para abajo Y luego le das otra vez para abajo Y luego para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Así que suena Colombia, así, medio Así empecé yo, tengo ya como tres meses tocando el bajo, así Este, de repente lo afino ahí, medio matón, entonces suena Así, o sea, tú ves, tú lo haces ahí como tú vas queriendo ¡Gracias por ver el video!